El investigador y profesor de la Universidad Javeriana está desaparecido en Baupés. Organismos de socorro buscan a Javier Maldonado, experto en peces amazónicos y quien se encontraba en una expedición con otros investigadores cuando su embarcación naufragó. Lo que comenzó como una expedición de investigación por un grupo de científicos terminó en accidente. Desde el 23 de febrero, Javier Maldonado, docente de la Universidad Javeriana, emprendió el recorrido por el río Baupés con un grupo de científicos. Iniciando expedición que por 15 días estará recorriendo el río Baupés entre Mitú y Yabaraté con el fin de conocer los peces asociados a las cachiveras. Durante el recorrido por el río Baupés, la embarcación naufragó. El accidente habría ocurrido este domingo en horas de la tarde cerca de la comunidad de Matapí. De inmediato, organismos de socorro que fueron alertados e iniciaron la búsqueda del investigador. Javier Maldonado es exdirector del Departamento de Biología de la Universidad Javeriana. El alma mater dio a conocer el accidente por medio de redes sociales. Atención, grupo de investigadores naufragaron durante expedición científica en el río Baupés, entre ellos el javeriano Javier Maldonado, quien hasta ahora no aparece. De la expedición estaban participando científicos de la Universidad Javeriana, la Organización Nacional Indígena de Colombia y el Instituto Sinchi.